¿Qué tal? Teresita Frías para Info Salta y Radio Caput de Buenos Aires. Mirá, mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. La primera es que, teniendo en cuenta las políticas keynesianas que vos hacías mención, se tienen, se aplican en Estados Unidos, ¿por qué consideras que en Estados Unidos, desde el New Deal en adelante, funcionaron y aquí en Argentina no? Respondo la primera. ¿Vos sabés entre qué años y qué años fue la Gran Depresión? Aproximadamente en el 1930. No, 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 te estoy preguntando exactamente qué eran las fechas. No, las fechas exactas no lo sé, pero bueno. Bueno, te las voy a contar yo. Entonces te las cuento yo. Sí, por favor. Fueron entre 1929 y 1933. ¿Y vos sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? No, ¿en qué año? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas keynesianas de un libro que todavía no había sido escrito? Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo eso. No, 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 listo. A ver, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí bien. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. ¿Sabés por qué se llama The Great Contraction ese capítulo? Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo. No, simplemente te pregunto eso. No, 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 no. A ver, digo, a ver, yo te estoy quedando. No, vos, digamos, a ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desaznarte. ¿Sí? Gracias, gracias. Entonces, bueno, digo, dijiste una burrada. ¿No te queda claro que dijiste una burrada o yo ahora te estoy tratando de desaznar? ¿Vos sabés lo que es el mercado? ¿Me podés contar qué es el mercado? Sí, el mercado es todos los valores que están alrededor y, bueno, y trabajan, ¿no? Para que haya políticas para la población. ¿El mercado hace eso? Sí, en niveles generales, sí. Bueno, desgurreme entonces, Milei, por favor. Bueno, el problema es que no sabés qué es el mercado. Sí, si usted lo dice, bueno, por eso quiero que usted, ya que está aquí dándonos esta charla tan gratificante y tan nutriente, quiero que usted me desgurre, por favor. Bueno, por eso, digamos, vos le estás echando la culpa a lo que no es. Entonces, te hago una pregunta, a vos que te gustó defender el keynesianismo. ¿Cubriste alguna vez el terremoto de algún país? Porque yo estuve en México, entonces le pregunté si el día que estuvieron en el terremoto estaban todos felices, porque según el keynesianismo iban a nadar en la abundancia. Usted dice que el keynesianismo es totalitario, pero usted al responderme una pregunta que yo le hice para que me dé su postura y su visión, me trató de burra y bueno... ¿Y acaso no dijiste una burrada? A ver, pará, 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 a ver, yo, pará, pará, a ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. A ver, mirá, yo te lo voy a leer de vuelta porque parece que no entendés. Esto lo dice Keynes, no lo digo yo. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Vas, te compras la edición aniversario del Fondo de Cultura Económica, una que es de color azul y tiene todos los prefacios. Entonces lo lees y te vas a encontrar con esta frase. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta? Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión. A ver, voy a ir despacito para que me entiendan. Digamos, a ver si Keynes era o no un partidario del régimen totalitario. Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sobre eso sos vos. No, simplemente es una pregunta y no sé cómo se ha hecho de esta manera tan fuerte. No, no, es que, a ver, si vos decís que el mundo salió de la gran depresión entre el 29 y el 33 con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo. Y también hace falta de tonos fuertes para... Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra... A ver, te leí cuatro veces. Cuatro veces te leí un párrafo de la teoría general. Y no lo entendiste. Entonces, digo, en realidad tu problema es un problema de soberbia que no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés. Ese es tu problema. Y además, encima me lo querés cargar a mí porque estás diciendo que 2 más 2 es 357.825 y yo te estoy diciendo que es 4 y no te gusta. O sea, no es un problema de percepción personal. Porque mirá si se te ocurre hacer un puente con tus ideas, vas a matar un montón de gente. Siguiente pregunta. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Ya vamos con esta porque ya la... Estuvimos esta noche, sí, esta tarde en el programa que tuve la posibilidad de hacerte. Y la verdad que te estaba por preguntar por qué, por Frisma, y se me fueron las ganas. Quería pedirte al cierre de esta conferencia, que creo que es necesario, que le pidas disculpas a una dama. No creo que se merece hacer falta de hacer. A ver, me parece que, digamos, lo tuyo es un acto de populismo barato. Sí, totalmente. Es un acto de populismo barato, sos un impresentable, ¿sí? Es un acto de populismo barato porque la falta de respeto es hablar sin saber. Todo bien. Hablar sin saber es la falta de respeto. Sí, sí, sí. El respeto es hablar con propiedad, no andar diciendo estupidencias. No hay falta de respeto a la materna, ni a nadie. No hay falta de respeto a nadie. La falta de respeto, ¿sabes cuál es? Hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. Lo impito a ir, lo muchachos, una persona irrespetuosa no se puede hablar. La falta de respeto es hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. Estamos hablando de política económica, de economía. Dejemos, joder, el que no sabe, no se meta. Aprendan a hacer un pulsar a cabeza. Muchas gracias a todos igual. Gracias.